TASCO TASCO significa juego de pelota o lugar donde se juega la pelota. Es una ciudad mexicana ubicada al norte del estado de Guerrero, de donde es Aarón. TASCO pertenece al famoso Triángulo del Sol que incluye Acapulco, Ixtapa y TASCO. Este lugar está más o menos a dos horas y media de la Ciudad de México y a 30 o 40 minutos de la Ciudad de Cuernavaca. Y si ustedes de aquí se quieren ir para Acapulco, se van a hacer como unas 3 horas, 3 horas y media más o menos. TASCO es un pequeño pero maravilloso pueblo mágico que está rodeado de grandes cerros y montañas. Gracias a la intensa explotación de sus yacimientos de plata, mucha gente vive de la plata. De trabajar la plata, de moldear la plata, de comercializar la plata. Es muy conocido que si quieres comprar plata en México, TASCO es la opción. En 2002 fue considerado pueblo mágico y fue la tercera localidad en recibir esta denominación. Y después fue denominado como Ciudad Luz. Y eso es gracias a que conserva muchas estructuras de la época virreinal y todos los colores y el estilo es muy homogéneo. Ustedes desde que van en la carretera van a ver como muchas casitas blancas con café que son como los tejados. Y así es todo el pueblo, es como entrar a un cuento súper bonito y súper tranquilo. Pero personalmente yo estoy encantada de estar aquí. Yo no pensé que me fuera a gustar de esta forma. Y creo que es uno de mis pueblos mágicos, de no ser que es el pueblo mágico que más me ha gustado. Un tip que les va a hacer la vida muy fácil. Vean todo el tráfico que hay aquí. Nosotros nos estacionamos, hicimos como un convenio ahí con la persona de que nos cobrara $150 pesos por todo el día de hoy. Y por todo como un pedazo del día de mañana para que nos pudiéramos mover mejor en transporte público o caminando. Todo está muy cerca porque el tráfico aquí es caótico. Todo está en su vida, los carros se detienen. No les recomendamos andar en carro. Y también lleguen temprano porque se empieza a llenar todo mucho. Así que lleguen con tiempo, no traigan carros y siguen deshaciéndolo en un lugar y no lo muevan de ahí. Nos estamos muriendo de hambre y mucha gente de aquí de Taxco nos ha recomendado un lugar. Y el lugar se llama Tía Calla. Estamos muy cerca y como aquí son subidas, bajadas y así, tráiganse tenis por favor. Les va a hacer la vida muy fácil. Y traigan mucha condición porque es un poquito cansado. Pero bueno, ya vamos a entrar. La que no hace ejercicio, vean. Esta comida es estilo guerrero. Dicen que venden con solero. Está en el mero centro. Oigan, ya estamos aquí en este lugar. La verdad, huele súper rico desde que vienes entrando a pozole delicioso. A mí me encanta el pozole. A Diana no le gusta tanto, pero hay otras opciones por si ustedes tampoco son fan del pozole. Solo los jueves y sábado son de pozole verde. Yo me pedí un pozolito verde mediano. Vamos a ver qué tal está. Diana se pidió unos tacos pincho. Son como unos tipo taco dorado con mucha verdura. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Chéquense la carta. Los precios están muy económicos porque por lo que hemos visto las porciones están muy grandes. Ya lo veremos ahorita en persona. Pero vean, el pozole está 40, 52 y 56. El chico mediano grande. Y estos son los tacos que yo pedí. En la foto se ven muy grandotes y están en 70 pesos. Pero luego las fotos se engañan. Esperemos que estén buenas. También quería pedir unas enchiladas, pero no me podía decidir. Pero el joven me dijo que estos son más como tradicionales de este local. Y ya los pedí. El orgullo de Guerrero, la Yoli. No, la verdad es un refresco súper refrescante que solamente se encuentra en este estado. Creo que en la Ciudad de México ya medio lo venden por ahí. Ya ganan mis tacos pincho, vean esto. Están muy grandotes. Me gustaría poder hablarles un poquito más de la comida. Pero la verdad es que tengo mucha hambre, así que con su permiso, amigos. No inventé, no inventé. A mí no me gustan los tacos dorados. Bueno, estos sí me gustaron. Están muy buenos porque el relleno tiene un sazón súper bueno. Súper bueno, voy a seguir comiendo. Teníamos muchísima hambre, desayunamos muy, muy temprano. Si son conocedores del pozole, sabrán que el grano, cuando lo hacen como todo el proceso y no está de este precocido como de supermercado, la textura del maíz es diferente. Y este, se siente esa textura. No sé cómo definirlo muy bien, o sea, como que está un poquito más abierto. El sazón es distinto y está muy, muy bueno. Desde la primera cucharada se siente esta textura. Aarón me había dicho que este lugar era muy romántico y había leído que era muy de parejas. Yo no creía nada, pero en serio es un lugar muy de parejas. Como que vas caminando y como estamos en la montaña, puedes ver como un paisaje súper bonito y las casas son muy bonitas. Yo, bueno, nosotros, Aarón y yo teníamos miedo de venir aquí porque cuando decíamos que queríamos venir a Taxco y que estaba en Guerrero, nos decían es que está muy feo porque la inseguridad. O sea, no podemos negar que sí, Guerrero está pasando por un momento muy difícil por estos temas. Y nos metían miedo, pero dijimos no, pues hay que ir y la verdad es que está muy tranquilo y hemos visto como mucha gente y mucha actividad en las calles y yo no me he sentido como en peligro en ningún momento. Los sábados se pone un tianguis de plata y es el que estamos buscando ahorita. Ya bajamos, no es como explicarlo, pero como para atrás del centro y es todo por abajo. ¿Tú sabes explicar eso? Pues no, pero nada más. Es que miren, nos dijeron ahorita con la persona que nos estamos hospedando que una de las experiencias es perder Tentasco, entonces eso lo estamos haciendo, viviendo la experiencia de perdernos. O sea, por ejemplo, en la ciudad un tianguis es como un mercado sobre ruedas, pero aquí hay tianguis en cada esquina como que los tianguis son mercados. Pero son como mercados, ajá, pero allá no, allá los tianguis son como de carpitas así, rositas. Algo importante a mencionar es que este tianguis solamente se pone los días sábados. Desgraciadamente ya era un poquito tarde y muchos puestos ya estaban levantados, entonces ya no vimos mucho, pero vamos a ir al centro joyero, que ese sí está en el mero mero centro. A ver si todavía alcanzamos, porque ya está un poco tarde y no sé qué hora es cierto. Bueno, para que vean y tengan una referencia por si ustedes vienen, sábado 5 y media, ya es tarde, ya están empezando a levantar los puestitos. Tazco no es para cualquier persona, necesitan tener condición física. Muchísimas sufridas. Andar en taxi. Algo que yo no había visto en algunos lugares es que aquí las calles en Tazco tienen un código QR, que ustedes dirán, ¿para qué es? Yo me pregunté eso, entonces lo hice y me puse a investigar para qué era ese código QR. La mayoría de los celulares si lo pones te lleva a una página, vean. Lo pones aquí y me brinca una página. Entonces, si ustedes están perdidos, porque seguro es muy probable que se pierdan en Tazco, hay que automáticamente los ubicar en donde están y si tienen Google Maps ya los puede llevar. Entonces, pues bueno, creo que para la gente que es turista eso está bastante bien y también para los extranjeros, porque muchas veces ellos, o bueno, a Diana y a mí nos pasa mucho que nos guiamos por aplicaciones para ver en dónde están los lugares. Entonces, si te ubicas aquí y ves ya a lo mejor dónde está Santa Prisca o el centro, ya te puedes mover más rápido. Un dato interesante que creo que vale muchísimo la pena que muchos lugares lo repliquen porque ayuda mucho al turismo. Y otro tip que nos dijo Gustavo es que adentro de las cosas de plata viene como un sellito, obviamente marcado en la plata que es .925, pero que esto no es 100% como confiable, porque muchas veces si la alpaca está bañada en plata, pues también le pueden poner ese sello y nosotros como turistas nunca vamos a saber, aunque esta prueba del sellito sí lo tenga, o sea, pudo haber sido una buena prueba si la gente no hiciera eso incluso en lo que no es plata. Y ya que no pudimos ir al tianguis, bueno, sí fuimos, pero pues ya estaba cerrado, vamos a entrar aquí al centro joyero a ver si puedo encontrar algunos aretes, pulseras, no lo sé, a ver qué descubrimos. Vean, encontramos un lugar que se llama Taxco Rosa, está increíble, tienen piezas súper, súper bonitas, Diana está aquí fascinada, ya compré aquí muchos recuerditos, vean, vean, vean todo esto, tienen un buen, un buen de cosas. Les recomendamos mucho que vengan a este centro joyero, en serio, está todo muy bien ordenado, todo muy bonito, la gente muy amable y los precios súper, súper bien, ¿eh? Ahorita ya se hizo de noche y vamos a ir al Cristo que es un lugar muy, muy alto de donde se ve todo Taxco y ahorita es de noche, entonces dicen que se ve muy bonito a esta hora. Nosotros pedimos un taxi por el centro porque puedes llegar así o en combi o si eres extremadamente extremo y deportista, pues te vas caminando, pero no creo que sea la mejor opción, la verdad. Aquí hemos visto muchos bochitos porque dicen que es la tradición de Taxco subirte un bochito de Taxco, porque en la ciudad ya no hay, antes había, pero ahorita ya es súper difícil ver uno y cuando lo ves, pues le pegas al de al lado. Por esta razón, Diana y yo no iremos al, ¿cómo se llama? No sé. Al teleférico. Ah, no, sí, no, no puedo. Porque dicen que eso sí se mueve. Sí, en el de Puebla sentía horrible. El que está atrás de mí es el Cristo Monumental de Taxco o Cristo tasqueño y es una estatua monumental que tiene 5 metros de base y 5 metros de altura y está localizado en la parte alta del cerro Atachi, que es una localidad de Taxco. Esta estatua mira con los brazos abiertos a Taxco como si fuera su velador. Siento que está como muy bonita esta analogía porque al final es alguien o algo que los está cuidando desde arriba y que está vigilando que todo esté bien. Oigan, la vista desde aquí es increíble. Creo que está muy padre que la hayamos venido a ver de noche. Se ve impresionante y están pasando murciélagos. Murciéjalos. Murciéjalos. Mira, mira, ahí está Santa Frisca. Este es uno de los puntos más altos de Taxco. O sea, se ve todo, 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 todo y están pasando un buen de murciélagos. Pero es que parecen parajos. ¿Pajaros? ¿Qué? ¿Parajos? ¿Qué es eso? Parecen pájaros pero son murciélagos. Murciégalos. Murciélagos. Es que tuve como... Murciégalos. Murciélagos. Aparte es toda una odisea venirte en estos bochitos. No, impresionante, impresionante. Vienes subiendo... Sí, o sea, tienen que hacerlo. Aunque vayan a la esquina, pero tienen que subirse en un bochito porque aparte les saben re bien. O sea, si puedes manejar un bochito aquí en Taxco, puedes manejar lo que sea. Es impresionante cómo subes y te vienes aquí medio muriendo porque sientes que el bochito se va a destartalar. A nosotros nos está cobrando 150 pesos el recorrido redondo y nos está esperando aquí 20 minutos. Les recomendamos que lo hagan porque esta zona está como un poquito solita. De hecho, yo le pregunté en oficial si me recomendaba en combi o en taxi. Me dijo, yo te recomiendo que te subas en taxi porque si te vienes en combi tienes que caminar. Y sí, la combi las dejo un poquito lejos. Uy, uy, espera, es que hay un bicho. Ya. Ok, y el taxi te deja justo en la base y entonces tú ya vienes, ves aquí unos 20 minutos, te tomas la foto, la selfie, grabas como nosotros y admiras Taxco y ya después te regresa al centro donde estábamos hace un rato. Creo que venir a Taxco en época navideña es todavía aún más mágico. Todo el pueblo se llena de luces de colores, luces por todos lados. No sé, me siento como en la villa iluminada, algo así. Y algo que sí tengo que decir es que la gente aquí, por lo menos hasta ahorita, ha sido súper buena onda y súper amable con nosotros, o sea, con los turistas en general, como que te orientan, como que quieren ayudarte, está muy, muy padre que se ande así con las turistas. Exacto. Pues bueno, creemos que Taxco es una ciudad que se visita en mínimo dos días. Hay muchísimas cosas que pueden hacer. Ahorita nosotros vamos a recorrer un poquito más el centro, pasar aquí la noche y mañana ya en el día, o sea, el otro día, ya les vamos a enseñar como otros puntos turísticos que ustedes pueden hacer en este tour a Taxco.